Los asegurados que se atienden en el hospital de Guapi les están pagando los platos rotos por la deuda que tiene la caja con los empleados del centro médico. Estos trabajadores se encuentran en paro de labores ante la falta de pago de los salarios del personal interino desde hace tres meses. A esto se les suma que a todos los demás se les adeudan las horas extras laboradas desde septiembre. Roy Jiménez, secretario del sindicato de trabajadores del hospital, conversó con extra noticias al respecto. Precisamente lo que estamos haciendo nosotros es, tratando de ir a través de este paro, es exigirle a nuestra institución que nos cancele lo que es el tiempo que se le debe, de tiempo ordinario correspondiente al mes de septiembre, en cuanto de cargos nocturnos, tiempo extraordinario, las guardias médicas, luego también lo que son los interinos, estas personas están, bueno, ellos tienen que sustituir a personas que están en plaza que no se les ha cancelado ese tiempo. En estos momentos está todo el hospital, hay un 85% de la población que estamos en paro. Los servicios que más se están viendo afectados son aquellos donde se reciben pacientes, pues aquí están aplicando el llamado tortuguismo, mientras que en el servicio de emergencias están atendiendo solo aquellas muy calificadas.